¿Por qué aprender para crear? Porque la vida es un estudio constante, es un conocimiento. ¿Sí? Ahorita yo lo encuentro conociendo y triunfando. Bien, vengo de la ciudad de León, Guanajuato. Soy fundador de dos instituciones, Colegio de Aluticasso y Centro de Aluticasso. Bueno, tengo 49 años y gracias al doctor Manuel estamos por acá. Comulgamos con la misma idea. Somos promotores de sueños. Mi meta en la vida, mi objetivo en la meta es descubrir talentos. Promovernos a lo grande. Sentirme un poco egoísta conmigo mismo, pero que todos los demás se lo logren. logren sus sueños, sus objetivos. ¿Qué más me falta? Pues, nada más, no soy de muchas palabras. Es una experiencia totalmente diferente que tengo la posibilidad de conocer. Por eso estamos aquí. Traigo conmigo a una persona que te lo voy a presentar, pero voy a imaginar mucho más de impacto. Aprender para crear, conocer para triunfar. Y ciego la palabra, le digo, les agradezco. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, pues, construyamos juntos un mundo en paz. Mi nombre es Luis Alberto y le agradezco la palabra con todos los cargos. Mi talento y más que eso, mi gusto y mi pasión es el canto. Soy tenor. Además de que también me gusta mucho tocar la guitarra y el piano. Bueno, también mi sueño, como todos lo estamos compartiendo, es que mi canto y toda la música que hago sea reconocida a nivel mundial. Tengo 19 años y recuerden, construyamos juntos un mundo en paz. Conocido la palabra y a nuestra compañera, un aplauso para todos. Hola, queridos, buenos días. Muchas gracias. Y hoy me quedaste antes de repetir. ¿Puede que se vea? Sí. Muchas gracias por la presentación.